El patriota reclama devolución de documentos incautados por el FBI. Mis amigos, el titán dijo que no bloquearía la difusión de la orden, al tiempo que se quejó de haber sido víctima de una operación política sin precedentes que atribuyó a demócratas radicales de izquierda. Por favor déjame tu comentario. Gracias. El expresidente estadounidense El Patriota le pidió al FBI que devuelva los documentos incautados durante la redada en la mansión de Mara Lago, alegando que los agentes se llevaron material confidencial y protegido por las relaciones abogado-cliente. Los investigadores sospechan que el exmandatario, al estar supuestamente en posesión de documentos clasificados, sobrepasó una ley de espionaje estadounidense. Varios documentos judiciales fueron publicados el viernes por un juez de Florida, la orden que autorizaba el allanamiento y un largo inventario de documentos incautados el lunes por agentes del FBI. Algunos estaban marcados como ultra secretos y debían estar disponibles solo en instalaciones especiales del gobierno, indica la orden judicial federal de siete páginas. El documento judicial contiene una lista de elementos requisados de Mara Lago, incluyendo información sobre el presidente de Francia. Según nos informaron, el FBI se llevó 11 lotes de documentos clasificados durante el registro de hace una semana en la mansión que el Titán tiene en Florida, en virtud de una orden que facultaba a los agentes para incautarse supuestamente clasificados. El exmandatario alega que él mismo desclasificó los documentos sospechosos. Y esta otra noticia, mis amigos, que les traemos, que no deja de ser menos interesante, es que sigue la búsqueda desesperada de empleados en la gran mayoría de estados en Estados Unidos. Haya ausencia de vendedores, meseros, profesores, carteros, las ofertas de empleo abundan en Estados Unidos ante la caída del número de trabajadores disponibles desde que comenzó la emergencia sanitaria, entre jubilaciones, restricciones de inmigración de larga duración. Mis amigos, se puede visualizar a los costados de las autopistas, los carteles de Se Necesita Personal cuelgan de las fachadas de los restaurantes y otros negocios, pero aunque los empleadores quieren contratar más que antes debido al frenesí de consumo de los estadounidenses tras la emergencia sanitaria, batallan para lograrlo. Según los datos más recientes disponibles, a finales de julio, había más de 12 millones de ofertas de empleo para menos de 6 millones de solicitantes. Tenemos muchos puestos de trabajo, pero no hay suficientes trabajadores, y esta escasez afecta a todos los sectores, resume la Cámara de Comercio Estadounidense, que representa a las empresas del país, en un comunicado. Numerosas personas dejaron de trabajar en la primavera de 2020, cuando la economía estadounidense sufría de lleno la emergencia sanitaria, y no volvieron. Pero dime tú, ¿qué opinas al respecto? Déjamelo saber en los comentarios y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, para restituir una verdadera democracia para todos.